Nuestro sistema educativo ha obtenido un sobresaliente en el primer trimestre de este curso con COVID. Y se lo queremos agradecer a toda nuestra comunidad educativa, a los equipos directivos, docentes, personal no docente, monitores y monitoras y, por supuesto, a los alumnos y alumnas. Pese a que algunos partidos políticos jugaron a generar miedo y desconfianza, lo cierto es que menos del 1% de las casi 20.000 aulas de nuestra región se ha visto afectado por COVID y con casos no vinculados con los centros educativos. Frente a quienes generan desconfianza y miedo en tiempos de adversidades, hay héroes y heroínas que sacan lo mejor de sí, que se crecen. Los hay en los despachos de las consejerías y en las directivas de los centros educativos. Los hay en las aulas, en los comedores escolares, en el patio, pero sobre todo los hay de todas las edades. Gracias queridos niños y niñas por vuestra ilusión, por vuestra responsabilidad y vuestra elección de vida. Gracias querida comunidad educativa. Coles contra la COVID